oriente c.com elecciones veinte veintitrés elecciones oriente veinte veintitrés desde el municipio de Río Negro con Luis Ernesto Castaño Lucho Lucho quien aspira a la alcaldía de Río Negro Luis Ernesto bienvenido a oriente c.com eh primero que todo un saludo muy especial y muchas gracias a los Héctor Gómez hombre por este momento para contarle a los rionegreros todo lo que tenemos en el corazón y lo que queremos para servirle a mi municipio y bueno ojalá contar con el acompañamiento el voto de confianza de cada uno de los rionegreros en esta recta final que hay muchas cosas importantes para compartir bueno a Luis Ernesto lo conocemos de vieja data en Río Negro un empresario impulsador de la parte educativa política pero sea usted mismo el que diga quién es Luis Ernesto Castaño el aspirante a la alcaldía de Río Negro pues hombre soy soy un rionegrero que ama la ciudad que quiere servirle a mi municipio a nuestra comunidad vivo en el barrio del porvenir y de verdad allí también le doy un agradecimiento profundo a mi comunidad al pueblo trabajador también de Río Negro que eso por eso hablamos de lucho de luchar como le toca a miles de rionegreros de colombianos todos los días hacer las cosas bien con el entusiasmo el deseo de salir adelante y de progresar vengo de familia campesina en el barrio del chiste aquí en el centro de Río Negro están mis padres que gracias a Dios Amparito y don Jesús mis papás hermosos todavía vivos ocho hermanos ocho entre ellos el coordinador y rector en ese momento también del domingo sabio Jesús María Chucho mi hermano mayor y coordinador de la normal aquí en el colegio pues que todos conocemos y otros hermanos el mono allá en la tienda del Pinar mi hermano Alfonso el contador que lleva muchas empresas y Margarita Liliana en todo este servicio el King Juan David somos ocho hermanos hombre por fortuna todos vivos y damos gracias a Dios por ellos y Luis Ernesto es un emprendedor empecé con dos computadorcitos en el solar de la casa de mis padres nos ha tocado gestionar gestionar nos ha tocado gerenciar nos ha tocado luchar fuertemente para ver hoy una institución el Politécnico Asís con 37 años que llevamos en educación con esa frase tan linda que llevo en el corazón educar nada más lindo he sido candidato a la alcaldía llevo 20 años haciéndole fila a los rionegreros diciéndole Luis Ernesto el alcalde honesto quiero gobernar con principios con valores de amor justicia y verdad y quiero servirle a rionegros quiero toda esa experiencia que hemos acumulado aquí en el Politécnico Asís proyectando internacionalmente a más de 40 jóvenes trabajando con empresas internacionales que hay miles de empleos y más de 200 empresas creadas por estudiantes y egresados nuestros entonces todo eso da buena fe que un alcalde es eso hombre Héctor un gerente una persona visionaria yo quiero hacer un rionegros internacional y quiero ser recordado como el alcalde que transformó la educación que pasó de una educación memorística a una educación que fortalezca desde niños los principios y valores fortalezca la familia niños prodigio niños talento antes de los ocho añitos y bilingües que disfruten la vida que se me aparten un poquito de estas herramientas yo digo que la tecnología es muy buena pero los niños me los están cerrando me los está volviendo depresivos pues yo quiero es que ellos jueguen disfruten la vida encontremos ese arte esas capacidades que ellos tienen en la temprana edad y los bachilleros ahí sí bachilleros emprendedores bachilleros con la posibilidad de ser técnicos como hoy en día lo son con el SENA y también instituciones como Asís para que ellos cuando terminen el bachillerato con un buen uso ahí sí de tecnología de marketing digital de lo que llamamos la inteligencia artificial pues hombre podamos estar con la posibilidad de que esos bachilleros casi que a los tres seis meses con bilingüismo también porque quiero bachilleros bilingües en río negro pues realmente se puedan conectar a trabajar con el mundo con empresas internacionales y quiero también hoy hacer dos énfasis uno que estoy en una línea de trabajo y el politécnico así se invita a votar por estos candidatos a la asamblea deportamental con daniel arbeláez que ha sido un buen concejal dos periodos no ha buscado cómo enriquecerse cómo aprovecharse de los recursos que por eso vamos a erradicar lucho va a erradicar el coco la codicia y la corrupción de río negro eso lo hemos hecho simbólicamente y con jose luis que es nueva fuerza democrática con el tres es un geólogo es un hombre que lo conocen casi todo río negro en cuatro esquinas y es un hombre que tiene unas ideas muy lindas para los campesinos y lo recomiendo nueva fuerza democrática número tres al consejo luis ernesto dos o tres acciones concretas en obras en acciones en proyectos que se adelantaría desde la alcaldía de río negro pues hombre lo primero es que vamos a buscar que haya oportunidades para todos o sea que nos vaya bien a todos con educación voy a inversa va a ser la inversión más alta que el municipio de río negro haya hecho en educación deporte cultura y arte porque el arte y la cultura no la han descuidado mucho entonces vamos a trabajar muy duro con todos los río negreros para generar educación y oportunidades de empleo cientos y miles de empleos no solamente a nivel internacional como les he mencionado con esas empresas que están necesitando personas competentes en inteligencia artificial en marketing digital y eso lo voy a hacer inclusive con los bachilleros y adicional también vamos a desarrollar en río negro todo un proceso para que nos tengamos confianza vamos a construir una terminal que es muy necesaria vamos a hacer también una plaza de mercado moderna pero sin perder lo que llamamos el calor de hogar el calor de pueblo integrando la plaza mayorista y con parqueadero levantaremos esos parquímetros que asfixian a nuestros comerciantes en la galería y haremos una nueva sede de una plaza de mercado mucho más eficiente y sobre todo con la posibilidad de que vayan las familias regresen a nuestra plaza de mercado y lleguen allá también los niños las familias a disfrutar de espacios de recreación un centro comercial actualizado pero con el pueblo aquí también estaremos desarrollando toda la infraestructura educativa una ciudadela educativa donde son hoy en día los colegios la normal la industrial y el liceo ahí vamos a hacer una gran ciudadela educativa para que teniendo esas lindas instituciones también tengamos una infraestructura deportiva de aplicación de artes y oficios y en el porvenir estaremos haciendo un centro de alto rendimiento deportivo para nuestros deportistas tanto amateurs como élites y en ese sentido vamos a fortalecer también todo ese trabajo con nuestros deportistas mayor inversión en el imer pero también utilización de nuestros espacios de nuestras zonas de los parques de las canchas que hoy en día se subutilizan y vamos a hacer un malecón tanto en el porvenir un malecón del río un ecoparque allá ecológico y lo mismo acá en río negro en la zona del puente mejía estaremos desarrollando toda una infraestructura para fortalecer el turismo y hacer que río negro tenga mayor espacio para su comunidad sin necesidad de que eso le cueste que tenga que salir por ejemplo a descansar ahí no va a tener que pagar ni pasajes las personas van a poder disfrutar en familia sanamente y vamos a sembrar árboles frutales y vamos a tener a fortalecer el comedor comunitario y los hogares de amor o sea son obras reales para recuperar a toda la gente que está en las calles si usted se deja ayudar le vamos a ayudar con amor para el bien de todos si no como bukele le aplicaremos la justicia para que vaya a la cárcel y a trabajar no a ir allá a extorsionar vea pues consigne no a trabajar son muchas más obras hombre héctor pero en resumencito pues es un pequeño aquí resumen de lo que queremos elecciones oriente 20 23 desde el municipio de río negro luis ernesto castaño lucho gracias por acompañarnos a través de oriente no voy a tener la espada por eso hoy salí sin la espada ni la biblia salí para contarle luis ernesto castaño castaño estoy en la parte alta aquí en el tarjetón en la parte de arriba superior derecha ya marcan la x indicar luis ernesto castaño castaño gracias gracias río negro vamos a ganar ya estamos entre los tres usted decide las maquinarias o lucho y el pueblo está con lucho gracias de todo corazón dios les bendiga oriente c.com elecciones 20 23